Y definitivamente práctico los postres de nuestra querida Arianí, allí lo vieron y esperamos pues que ustedes los puedan disfrutar yo siempre después de un buen almuerzo, pues están bien recibido o bien recibido un delicioso postre o quizá a mitad de tarde. Pon atención ahora a todas las damas allí en casa porque el Coco tiene información importante para ustedes que quieren emprender un buen negocio. Gracias papá, de verdad que sí. Bueno, como estaba diciendo José Gregorio, hoy Rafael Nieves en nuestra sección Gerencia para Todos, nos trae unos tints de mujeres emprendedoras. Como yo lo dije aquí empezando el programa, esos tints los haría a Marisol Rodríguez. Pero vamos a ver qué nos trae Rafael Nieves. Pruébala Marquita. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia para Todos. También visitar nuestro Instagram, arroba Gerencia para Todos. Tienen muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio gerencial. Pueden bajar también nuestra publicación de prensa a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com. Bien, hoy vamos a conversar sobre las mujeres emprendedoras. Esto es muy importante. La mujer emprendedora siempre está en acción empresarial. Y tú que nos estás viendo, puedes construir con nosotros la red de emprendedoras en acción empresarial. Tú tienes el potencial y la acción necesaria como emprendedora. Fíjense un detalle muy importante. Las mujeres son una fuente de riqueza y de competitividad. De hecho, una excelente forma de promover la productividad del mundo corporativo ha sido la incorporación de mujeres en las empresas. Pues la diversidad de puntos de vista que ellas tienen enriquece la toma de decisiones.